Quiero que hagas, mujer, lo mismo que hiciste ayer Guayandi, Rosando, y yo sudando y tú también Quiero que hagas, mujer, lo mismo que hiciste ayer Guayandi, Rosando, y yo sudando y tú también Quiero que hagas, mujer, lo mismo que hiciste ayer Guayandi, Rosando, y yo sudando y tú también Quiero que hagas mujer, lo mismo que hiciste ayer Guayambi, Rosambi, Jesús Dandy y tú también Yo te bajo el gistro, el gistro, te beso y que rico, que rico, que somos en México Me exito, me toque y yo te toque y nos tocamos a la vez, chalo Yo te bajo el gistro, el gistro, te beso y que rico, que rico, que somos en México Me exito, me toque y yo te toque y nos tocamos a la vez, chalo Mami, tú no pares, que lo siento aquí Mami, tú no pares, que quiero sentir tu cuerpo aquí conmigo Mami, tú no pares, que lo siento aquí Mami, tú no pares, que quiero sentir tu cuerpo aquí conmigo Quiero que hagas mujer, lo mismo que hiciste ayer Guayambi, Rosambi, yo sudando y tú también Quiero que hagas mujer, lo mismo que hiciste ayer Guayambi, Rosambi, yo sudando y tú también Yo te bajo el gistro, el gistro, te beso y que rico, que rico, que somos en México Me exito, me exito, me toque y yo te toque y nos tocamos a la vez, chalo Yo te bajo el gistro, el gistro, te beso y que rico, que rico, que somos en México Me exito, me toque y yo te toque y nos tocamos a la vez, chalo Mami, tú no pares, que lo siento aquí Mami, tú no pares, que quiero sentir tu cuerpo aquí conmigo Mami, tú no pares, que lo siento aquí Mami, tú no pares, que quiero sentir tu cuerpo aquí conmigo Quiero que hagas mujer, lo mismo que hiciste ayer Guayambi, Rosambi, yo sudando y tú también Quiero que hagas mujer, lo mismo que hiciste ayer Guayambi, Rosambi, yo sudando y tú también Yo, yo, ese Nicky J, Manati y Valentino, rompiendo el hielo yo Ja, 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 ja Yo, ese Nicky J, Manati y Valentino, rompiendo el hielo yo